Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, voy a comenzar a describir un nuevo grupo muscular que se encuentra hacia afuera en el antebrazo. Sería este grupo. El primero de los músculos que voy a describir es el supinador largo, al cual voy a colocar en su lugar. El supinador largo se inserta por arriba en el húmero. Desciende por todo el antebrazo hasta el radio, en esta parte del radio. La función del supinador es precisamente supinar la mano. ¿Eso qué significa? Habíamos dicho que pronar la mano era hacer esto. Y supinar la mano es hacer lo contrario. Esa es la función del supinador. Y eso es todo por ahora.